Bienvenidos a Mundo Mar, el parque zoológico de Benidorm... ...donde conocerás un nuevo mundo de fauna exótica... ...y espectáculos con los más fascinantes animales. En Mundo Mar lo que nosotros queremos fundamentalmente... ...es que la gente se lo pase bien, disfrute muchísimo en este entorno de naturaleza... ...y aprenda cosas muy interesantes sobre todos los animales que tenemos en el parque. Desde que el visitante entra en nuestras instalaciones... ...se encuentra rodeado de una exuberante vegetación... ...y de diferentes instalaciones de animales... ...en las que van a poder aprender curiosidades sobre su alimentación... ...características sobre su biología... ...tenemos animales de diferentes lugares del mundo... ...y actividades que el público en algunos casos observa... ...y en otros casos incluso puede participar. Ver a los animales no sólo en una instalación o en un anfiteatro... ...sino también por ejemplo ver cómo su fisiología natural... ...mientras se desplazan en el agua o juegan entre ellos... ...que nosotros denominamos visión subacuática. También nos gusta que el público participe en la alimentación de algunos de nuestros animales... ...a diferentes horas del día y siempre de forma controlada... ...recibiendo las explicaciones pertinentes. Después disfrutamos de diferentes exhibiciones... ...como aves exóticas, leones marinos y delfines. Entonces lo que hacemos es que el cliente entra al parque... ...y va descubriendo poquito a poco cada uno de los rincones. Tiene su toque de aventura porque además de ver esas instalaciones... ...las va descubriendo poco a poco ¿no?... ...gira y no se imagina que hay una cueva y dentro de la cueva que hay... ...y todo bueno pues que desde el principio sean unos aventureros más... ...que van descubriendo junto al resto de la familia lo que Mundo Mar les ofrece. Los animales que tenemos en Mundo Mar... ...su procedencia directa... ...vienen de otros parques... ...otras instalaciones zoológicas... ...y muchos han nacido ya en nuestro... ...en nuestro parque entonces son de aquí... ...pero ¿de dónde son ellos oriundos? Tenemos desde África, Sudamérica... Bien, en Mundo Mar la gente tiene la posibilidad de observar a los animales... ...es muy cerquita... ...para nosotros obviamente sí tenemos que poner una distancia... ...entre el público y el animal... ...pero es el respeto el que hace que realmente el público no toque a este animal... ...que hay otros zoológicos en los que ves una amplia gama de animales... ...son instalaciones muy grandes... ...pero desde donde tú estás ubicado más o menos... ...ves a lo lejos que existe otro tipo de animal diferente... ...en Mundo Mar no... ...en Mundo Mar tienes que ir avanzando... ...y tú mismo ir descubriendo lo que te vas a encontrar... ...entonces ese toque de aventura y de misterio... ...hace que la visita sea interesante... ...porque tú eres protagonista de la misma... ...porque no sabes lo que vas a ver. Bueno pues nuestro trabajo consiste en... ...básicamente en el bienestar de los animales... ...les hacemos varias sesiones de entrenamiento diarias... ...en estas sesiones de entrenamiento... ...entrenamos lo que son espectáculos... ...y lo que son entrenamientos médicos... ...y bueno y el espectáculo lo hacemos... ...cuatro entrenadores... ...siempre somos dos chicos y dos chicas... ...y cada uno tiene su pareja de animales... ...que más o menos siempre... ...todos llevamos todos los animales... ...pero cada uno suele llevar más o menos los cinco... ...si los animales no saben hacer nada... ...pues entrenar desde cero... ...hacerles todo... ...pues mucho tiempo... ...y depende del animal... ...depende del carácter... ...depende del entrenador... ...¿no?... ...tienes que tener un vínculo con los animales... ...es importante... ...y entenderles ¿no?... ...hacerles entender a los animales... ...que es lo que quieres que hagan... ...bueno pues os invito a todos... ...a que vengáis aquí a ver... ...estos magníficos animales... ...que bueno... ...vais a ver un espectáculo... ...muy bonito... ...y lo vais a pasar muy bien... ...y tiene un poco más... ...eh oh... ...eh oh... ...eh oh... ...eh oh... ...mundo mal... ...venga mundo mal... ...envenido al mundo de ilusión... ...mundo mal... ...vive mundo mal... ...venga paraíso más natural... ...ya ya ya ya...